Se verificó en alguno de los momentos una persona que se encontraban apoyándolo, se lanzó una operación en el sector en el que consideramos que estaba ubicado y se logra la captura de este caballero que se encontraba en terreno fuera de carretera, ocultado, tenemos debajo de un puente, y con teléfono, con radio, con lo que le permitía comunicarse con las personas que lo estaban ayudando. Y, como ya señalamos y han visto, se logra entonces la aprehensión de este profundo de la justicia, quien va a ser, en este momento está siendo trasladado a la ciudad de Panamá y va a ser puesto a orden de la autoridad competente para los efectos de que continúe cumpliendo la pena que le corresponde y a la que se encontraba en el centro. La captura de Humberto Ventura se va. Humberto Ventura se va. Es una operación conjunta y una operación de inteligencia. Este señor no es más que el poder del Estado. Es una operación de seguimiento de inteligencia donde el señor presidente estuvo anuendo desde el primer día. Lo que estábamos haciendo, lo que estaba haciendo la fuerza pública, casualmente el día de ayer, una operación, una reunión en el Consejo de Seguridad y el C5, dando seguimiento a la búsqueda del señor Ventura. El señor Ventura fue recapturado, será traído a Panamá de forma segura, pero le aseguro que este hecho no volverá a suceder, ya que se tomarán las medidas para que no ocurra. Para más detalles tenemos al señor director de la policía que relatará lo hecho. El talle de la investigación y el caso que se está dando no se puede dar públicamente. En ese momento daremos a conocer los resultados de los mismos y las implicaciones de este caso. Acuérdense que este es un criminal de alto perfil, tiene que estar respaldado por algunas personas. Si comenzamos a dar detalles, se nos puede caer el caso y entorpecemos la labor del Ministerio Público. Y lo que queremos es judicializar, encarcerar a todos los corruptos o paga este caso. Le damos la oportunidad en este momento a Llego TV.